¡Suscríbete al canal! Y dejaba absolutamente inerte a Carlos Jiménez. Llegaba al cuadro millonario y en esta otra vez aparecía, otra vez con la fuente, pero en dos tiempos iba a aparecer la figura tecno del partido. Carlitos Jiménez que tuvo un gran desempeño y que aquí ya empezaba a mostrar las virtudes que iba a tener a lo largo del compromiso. Con ese resultado en la mínima, finalizó la etapa inicial, se fueron al descanso y por volver tarde, Nahuel Biondi terminó siendo expulsado. Bueno, vamos a las acciones de esta etapa complementaria, el centro desde el sector izquierdo y les hablaba de mágicas intervenciones de Carlos Jiménez. Aquí está una, por ejemplo, en la llegada del cuadro millonario. Robson pudo haber tenido el segundo tanto de lo personal y para el cuadro alteño. Y esta por ahí es una de las polémicas que tuvo el partido. Porque hubo la mano de José Martínez, el bicho que estiraba el brazo. Se van al chequeo y posterior a la revisión, pero Vladimir Rueda interpreta que no hay penal más allá de él, la pelota chocando en el brazo del atacante de Wolowitz, interpretando seguramente la manga o el previo toque en el rostro del jugador. Lo cierto es que estaba jugando mejor Blumen y así encuentra la igualdad. La jugada la originaba el mismo Moisés Villarruel, el toque, el cabezazo previo y la llegada a segundo palo para empujarla. Cuando necesitaba Blumen, esa inyección la tuvo. El mismo Moisés de tiro libre encontró el travesaño como respuesta. Muy cerradito el ángulo, iba a ser un golazo para el hombre de la casaca 8 que ya había puesto el empate. Y posterior a esa, Rafinha encontró el mismo espacio. Con la intención de mandar un gol olímpico desde el tiro de esquina del brasileño, que ha vuelto bien de su lesión, mandaba a exigir a tope a Baroja y el travesaño otra vez le decía que no. Miren lo que iba a derrar Caicedo y sobre todo lo que iba a tapar Carlos Jiménez. Qué intervención del guardameta que está reemplazando a Breguiura de Saña y que está teniendo minutos después de haber reemplazado al guardameta en el partido frente al cuadro a Tigrado. Y esta es la jugada que iba a desvirtuar todo. Acusa que desde la general escuchó algo el ecuatoriano Carlos o Luis Adrián Caicedo. En todo caso, se pararon más de 15 minutos las acciones. Él dejó el campo de juego, pasó de todo entremedio. Al final se retomaron las acciones en el encuentro y tras un par de expulsiones en los banquillos, el partido finalizó después de 5 minutos de juego con el 1-1 de Felipe.